Muy buenas a todos, aquí el Drago de Whatafuck informando y les traigo una nueva información sobre GTA 5 Sin antes pedirles que le den like y se suscriban, sin más que añadir, comencemos De la noticia que les platicaba es que se filtró un DLC sobre el casino, así es Se abrirá el casino y habrá como una maquinita para postar y hacer cosas bien chidas, así todo pro Ustedes que creen, también se decía que podía haber un DLC donde ibas a North Youngton Porque si se dan cuenta hay un carro donde está un esquí, o sea se puede modificar el carro y puede haber un esquí arriba del carro Y además Rockstar en su cuento oficial de Twitter puso una imagen donde está North Youngton y hizo próximamente Eso solo lo veremos el 29 de julio, que saldrá este DLC, esto solo, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!